Hablemos un poco de las reacciones de neutralización. Dentro del tema de reacciones químicas, una de estas reacciones son las reacciones de neutralización. Son las reacciones que se dan entre un ácido y una base. Combinas un ácido y una base y tu producto, si normalmente, por lo general, viene a ser una sal más el agua. Esa es su característica principal en un medio acuoso, cuando se dan este tipo de reacciones de neutralización, pues combinas un ácido y una base y como producto obtienes una sal más el agua. Algunos ejemplos clásicos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, donde el hidrógeno tiene más 1 y cloro menos 1, se combina con una base, por decir, el hidróxido de sodio, donde el OH es menos 1 y el sodio más 1, y tu sal, que se va a formar el catión sodio, se va a combinar con el anión cloruro y va a formar el cloruro de sodio. Y el oxidrilo de aquí, que es el OH, que todo esto tiene menos 1, con el hidrógeno de allá, forma el agua, que es el H2O. Entonces, esta es una reacción clásica, por ejemplo. Obviamente, hay que verificar que esté igualada y si no está, hay que igualarlo. En este caso, mira, un sodio, un sodio, un cloro, un cloro. Si te fijas, aquí hay un hidrógeno, aquí también hay uno, serían dos. En el lado derecho tenemos dos hidrógenos, un oxígeno aquí y un oxígeno aquí. Por lo tanto, está igualado. Otra reacción, por decirte, un ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene 6 de valencia, 6 más 2, 8, la mitad se anota como subínice del oxígeno. El ácido sulfúrico podríamos combinar, por ejemplo, con el hidróxido de aluminio, que sería este de aquí, donde este tiene más 3, este tiene menos 1 y se intercambia. Entonces, el cation aluminio con el anión sulfato, porque todo esto cuando se convierta en un ion, se va a convertir en menos 2 aquí, va a tener una carga negativa menos 2 porque va a perder los dos hidrógenos. Entonces, el ion sulfato o anión, si quiere, sulfato, con el ion aluminio se va a formar el sulfato de aluminio y va a quedar de esta manera. Todo esto va a tener una carga negativa menos 2, esto más 3, y al intercambiar nos va a quedar de esta manera. Más el agua, que es el producto del hidróxido de acá, del OH, con la H de acá formarían el agua. Y de esa manera se da esta reacción de neutralización. Siempre que tengas una reacción química, debes igualarlo, balancearlo, que es lo mismo. Aquí tenemos 2 aluminio, aquí hay que anotar un 2 para que haya 2 aluminio. Tengo 3 azufres, aquí solo tenemos 1, hay que anotarle un 3 por delante. Ahora los hidrógenos, 3 por 2 es hidrógeno aquí, 2 por 3 es hidrógeno aquí, sumado son 12. El lado derecho, 2 por 6 es 12. Si vamos al oxígeno, aquí tenemos 6, 4 por 3 es 12, sumado son 18. El lado izquierdo, aquí hay 6 y aquí hay 12, sumado 18. Entonces, no te olvides que una reacción de neutralización se da con un ácido y una base y generalmente como producto da una sal y agua. ¿Por qué decimos generalmente y no decir siempre, digamos? Porque al decir siempre te estaría restringiendo a otros casos donde no siempre te va el sal y agua, pero por lo general este es el producto. Hagamos un ejemplo más. Por decirte el ácido fosfórico, que también lo conocemos como ácido orcofosfórico, que es este de aquí, tiene 5 de carga, 5 más 3 hidrógeno, la mitad 4. Podríamos combinar con el hidróxido de magnesio, Mg o H, tiene menos 1, este tiene más 2, intercambia y tenemos al hidróxido de magnesio. Entonces el magnesio combinado con el fosfato se va a formar el fosfato de magnesio o también conocido como orcofosfato de magnesio, que sería de esta manera, porque al perder los 3 iones hidrógeno, esto se convierte en menos 3, tiene más 2 y se intercambian las valencias, más el agua. Ahora debemos igualar nuestra reacción. Aquí tenemos 3 magnesio, hay que anotar un 3 por delante. Tengo 2 fósforos, aquí hay que anotar un 2 por delante. 6 hidrógenos aquí, 2 por 3, 6 hidrógenos, serían 12 en total, aquí 6 por 2, 12. 8 oxígeno aquí y 6 serían 14, si vas a la izquierda aquí hay 4 por 2, 8, 3 por 2, 6. Siempre el número que anotas adelante es para todos y cuando tiene un subíndice es para todo lo que está entre paréntesis. Tener cuidado de esas cositas que lo vimos en la parte de igualaciones de ecuaciones. Que puedes verlo en mi canal de YouTube, tengo una lista de reproducción, con el tema de balanceo e igualación de ecuaciones químicas, ahí vas a tener varios ejemplos por tanteo, por redos, por ion electrón y algunos otros métodos por ahí. Así que ya sabes que una reacción de neutralización se da entre un ácido y una base como producto, generalmente tenemos la sal y el agua. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, Profesantiago Velázquez, sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, estamos como Profesantiago Velázquez. Comparte el video, activa la campanita y no te olvides ver en la lista de reproducción de reacciones químicas, todo el tema completo de esto. Bye, bye.